El Despertador Digital, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Urban TV, y activa la campanita. Bien, señores, estamos de vuelta aquí en el aire. Esto es en vivo, ya está con nosotras. Siempre, Henry. Henry. Siempre, Henry. Buenos días, Elaní. Muy buenos días. Para mí, como cada lunes, es un grato placer estar en este espacio para psicoeducar un poquito a los radio oyentes y hasta a nosotros mismos. Porque a veces uno prepara temas que nos sirven a nosotros. Incluso el tema de hoy sale de una experiencia personal. Y Henry, me entendí de doble sentido, porque así fue el día que yo vine a hablar del hoyo negro. El agujero negro fue lo que usted dijo. El hoyo negro. No fue el agujero que usted dijo. Y tú te fuiste para un agujero negro. Y hoy vengo a hablar. Pero hasta yo me fui. No, hoy yo negro. Yo me fui al beso negro. Un símbolo de todo. Hoy vengo a hablar de la mamá perfecta. Y ya Henry Dina a veces fue por su lado. Sí, porque imagínate. Yo dije la madre perfecta, especificando a mí, pero. Sí, realmente. Yo sigo en mi agujero negro. Como dije al principio, hay temas que a veces no solamente psicoeducan a la población, sino que son experiencias propias que uno tiene, que uno aprende y por ende es importante externar ese aprendizaje a los demás. Porque yo sé que al igual que yo, hay muchas madres que se autoculpan, se dan muy duro los latigazos por situaciones que de pronto tienen que cumplir socialmente, realmente laboralmente y tienden a tener ese sentimiento de culpa cada día realmente. Yo vi un meme el otro día que me gustó mucho donde había una mamá que cuando estaba trabajando tenía el niño en la cabeza, pero cuando estaba en la casa con el niño en la cabeza tenía el deseo de querer estar en el trabajo, porque realmente es un tema un poco complicado. Y realmente para introducirlo, entiendo que nuestra sociedad ha tenido mucha influencia en el estrés que vive la madre de hoy en día. ¿Qué pasa? Nuestra sociedad tiene una alta expectativa de lo que debe ser una madre de hoy. Y le he hecho la culpa, lamentablemente, y ustedes saben, bueno, ese tema lo hablé con el grupo anterior, le he hecho la culpa mucho al feminismo, porque el feminismo viene a buscar una igualdad de derecho entre el hombre y la mujer y eso está excelente, porque por ser seres humanos tenemos igualdad de derecho. Pero, ¿qué pasa? Que el feminismo ha colocado a la mujer en una posición en la que la mujer es súper poderosa. O sea, la mujer, aparte de que tiene que hacer todo lo que hace un hombre, tiene que hacer también todo lo que debe hacer una mujer, que un hombre no lo hace, que un hombre no lo hace. Y encima, encima, no tener todos los cambios hormonales que tenemos nosotros y los hombres no, no estar siempre con una postura perfecta, con una actitud positiva, con una forma de enfrentar la vida adecuada. Realmente, entiendo que el feminismo, de cierto modo, nos ha hecho daño a las madres principalmente, a las madres, porque hoy en día la madre tiene que ser madre, tiene que estar en la casa en el sentido de que tiene que prepararle desayuno, mantener la casa limpia, que la ropa, etc. Pero también tiene que trabajar, porque hoy en día es muy difícil que el hombre supla por completo las necesidades de la casa, por la alta demanda, obviamente, que es el costo de los colegios, que aquello. Y la mujer de hoy en día no quiere simplemente quedarse en la casa a criar. Ya la mujer de hoy en día quiere también resaltar en la sociedad, quiere tener un papel importante. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque yo lo vivo, incluso ustedes saben que yo tengo mi negocio, trabajo muchísimo, vivo en una conferencia allí, en una conferencia aquí, y al mismo tiempo soy mamá. Pero el hecho de yo tener que trabajar mucho y tener varios trabajos, varias fuentes de ingreso, me hace no poder estar al tiempo completo con mi hijo. E inicialmente yo me culpaba mucho y me cuestionaba, ¿qué tan buena mamá yo estoy siendo? Si mi hijo, algunos días, porque no todos los días, algunos días se pasa todo el día en una estancia. Entonces yo me cuestionaba mucho esto, me culpaba, me daba latigazos, y llegué a un punto donde entendí que esa es la madre de hoy en día. Que yo honestamente estoy de acuerdo incluso con el diseño natural de Dios. Yo estoy de acuerdo con el diseño natural de Dios, y me hubiera gustado vivir en ese tiempo, pero me adapto al tiempo que estoy viviendo. ¿Y cuál es el diseño natural de Dios? Que el hombre es el proveedor y la mujer se encarga del hogar. Honestamente, honestamente estoy de acuerdo con eso, porque los muchachos que yo he visto, cuando uno hace como una comparación, que son criados por su mamá, tienen una mejor educación, una mejor alimentación, un mejor desenvolvimiento. Son muy amorosos, buenas relaciones humanas. Los que se crían en una estancia, tienden a copiar conductas incluso de otros niños, que son inevitables, ¿tú me entiendes? Pero cuando tú estás como madre ahí, lo supervisas y puedes corregirse la tiempo. No, claro, es que uno ha tenido que buscar la manera de hacerlo de esa forma, para tener unos niños por lo menos lo más educados posible. Pero lo que digo es que, honestamente, a pesar de que yo misma no soy una madre que está el tiempo completo en la casa, porque yo decidí ser una mujer productiva y tengo que serlo, porque ¿quién va a mantener mi casa si yo soy una mamá soltera? Dime tú, ¿quién la va a mantener en la casa? Pero, si me dieran a elegir, yo viviría en el tiempo antiguo, donde la mujer se dedicaba al hogar, porque yo tengo ese instinto, a mí me gusta cocinar, a mí me gusta estar en la casa, a mí me gusta atender a mi muchacho. Pero, obviamente, hay mujeres que no tienen como ese instinto y prefieren estar en la calle, trabajando, no me refiero en la calle a… En otros términos. En otros términos, exacto. Entonces, entiendo que el feminismo y esta igualdad de derechos nos ha dañado mucho emocionalmente a las mujeres, porque al mismo tiempo que tenemos que asumir nuestro rol materno, tenemos que asumir nuestro rol social, familiar y laboral. En cambio, por ejemplo, yo digo que los hombres lo llevan un chico más cómodo. Mucho más cómodo. Y te voy a decir una vez más. Aparenta, aparenta. Henry, tú tienes hijos y no me digas tú a mí que tú hiciste el mismo trabajo que tu mujer. Claro, yo le cambio el pamper, le doy su lechita a veces cuando. Henry, está bien, tú lo hiciste. En la noche uno se le pierde. Pero si tú lo pones en una balanza, ¿quién trabajó más? Ella. Los dos. Ella. Henry, por favor. Qué egoísta. Por favor. Primero, tú no lo cargaste nueve meses. Bueno, en el vientre no, pero le daba su bolsillo. Segundo, tú no diste teta. Sí, pero espérate. Pero es que eso es una condición natural. Bueno. Pero sí, pero cargamos más por la condición natural. Pero es que esa es tu condición natural. Es que la niña que me está gustando. Eso tú no puedes pasármelo a mí. No. No puedes desligarte de eso. Entonces, eso no lo podemos discutir. Por la naturaleza vamos más cargadas. Sí, pero eso no lo... A lo que me refiero es que quiero hacer entrar a Henry en razón de que si lo ponemos en una balanza, él no puede decirme a mí que él tuvo el mismo trabajo que su mujer. No, debería ser. Lo correcto debería. Porque él no puede tener un embarazo. Él no puede dar el seno. En cierto aspecto, sí. Pero es que no podemos ponerle en la... Ella tiene toda la razón. Pero es que no podemos ponerle en la balanza algo que es una condición natural de la mujer. Pero por la condición natural. Por eso es que hacemos más. Pero entonces tú no puedes decir, ah, pues yo hice la mudanza. Carga, tú lo tratas. Nosotras cargamos también. ¿Me entiendes? O sube, sube, sube los botellones de agua. Yo lo sé, hermano. O carga. Mira, espérate, 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 yo lo voy a matar. No, no, no. Yo lo voy a matar. Yo lo subo. Espérate. Primero, primero, yo me he mudado sola. ¿De acuerdo? Es lo primero. Obviamente hay cosas pesadas que yo le pago a par de haitianos. Segundo, la mudanza es un día, papito. La mudanza es un día. La maternidad y la paternidad se ejerce 24-7. Y no obstante, los botellones los suben los hombres y también los suben las mujeres. Y si tan lo doy, lógicamente lo tiene que subir el hombre. Porque físicamente, físicamente, el hombre tiene más fuerza que la mujer. El hombre no tenía más vida. Pero entonces yo no puedo. El hombre no tenía más vida. Mira, yo estoy escuchando sobre el tema del feminismo. Y yo quisiera que tú me ilustraras sobre la división que hay. O sea, ¿cómo decimos que el feminismo impactó a las mujeres de ese caso? Cuando estamos hablando meramente de una acción económica que tiene que ver con el capitalismo. O sea, quien empujó a las mujeres a salir de sus casas, a tener que trabajar porque lo que llevaba el hombre no daba, no fue el feminismo en sí. No. Es el capitalismo que hace que los salarios sean pocos. Oye, que... Es la política que hace que los salarios sean pocos. Pero la igualdad que se está promoviendo, David. La igualdad que se está promoviendo lo que hace que se debíe el asunto. Que el feminismo pone a la mujer como una super heroína. Porque una mujer puede trabajar y puede producir y puede ejercer su vida normalmente. Ahora, una mujer que ya es madre de familia debe trabajar, debe producir, debe ayudar al hogar, debe mantener los niños y debe de hacerse responsables de las tareas del hogar. Y no le voy a quitar mérito. Y eso es parte del feminismo. No le voy a quitar mérito a que hay hombres que al igual que la mujer cuando llegan a su casa colaboran en los quehaceres. Porque los dos salimos a trabajar y los dos llegamos a la casa y nos encontramos con muchas situaciones en la casa que a los dos nos tocan resolver. Y hoy en día, hoy en día, hay muchos hombres, que lo voy a resaltar, que realmente no están cediendo al tema del machismo. Y están colaborando en las situaciones que se presentan en la casa. Pero lamentablemente nuestra sociedad dominicana es machista. ¿Nos guste o no nos guste? Sí. Es machista. Entonces, lamentablemente los tres hombres que hacen eso no van a tapar los cien que no lo hacen. ¿Tú me entiendes? No, porque no hace falta mucha educación sobre la paternidad responsable. Pero esa mano se veía más bonita para allá y no para acá. Lo que le explicaba Henry era que, por ejemplo, independientemente de que él haya ayudado a su mujer, nuestra sociedad siempre pone a la mujer como la responsable de la maternidad. ¿Tú me entiendes? Pero mira ahí como tú dices, ha ayudado. Y no debe ser así porque yo entiendo que maternidad y paternidad están en el mismo puerto. Ajá, y mira como tú dices. O deben estar. Que Henry ha ayudado a su mujer. Henry no ayuda a su mujer. Henry cumplió con una responsabilidad que él tiene. Hasta un error acabo de decir. Porque él no le ayuda en nada. Esa es su responsabilidad. Esa es su responsabilidad. Que es el problema como lo vemos. Y lo repetimos. Y de manera sea natural. Lo repetimos. A mí me entristeció mucho, perdón Henry, me entristeció mucho el otro día que yo vi un video de una madre llorando en las redes sociales. Se hizo viral ese video incluso, no sé si ustedes lo vieron. Donde la madre llorando le pedía al papá de la niña que le dedicara tiempo, ni siquiera que le diera dinero. Que le dedicara tiempo. ¿Tú te crees? Es que esas son cosas que tienen que pedirle una mujer a un hombre. Viviendo dentro de la misma casa. Entonces, por ejemplo, una cosa que pasa, no es lo mismo que el niño, o sea, ustedes me van a responder esto. O sea, ¿cómo se ve mejor o cómo la sociedad lo ve? Un niño que se pasa toda la semana con la madre y cada 15 días, como establece nuestra ley o como siempre ponen en los tribunales, cada 15 días se va el fin de semana con el papá. Entonces, ya el papá está cumpliendo con su responsabilidad y está haciendo bien su papel. Pero si fuera al revés, que el papá estuviera toda la semana con el niño y ese niño se fuera cada 15 días el fin de semana con la mamá. ¿Cómo vemos a la mamá? Como una mujer más. Como un irresponsable que abandonó a su hijo y el papá no lo abandonó. Porque está bien que el juzgado te diga cada 15 días un fin de semana, pero tú puedes decidir, no, lo miércoles y lo lunes yo lo voy a buscar a la escuela. Yo voy a comer con mi hijo. Aunque sea para verlo media hora. Se acomodan, es que se acomodan. Claro que sí, se acomodan un fin de semana cuando se separan. Y realmente hay actividades en la semana que se pueden involucrar aunque usted no tenga que ver con esa mujer. Aunque para hacer eso hay que quedar con una amistad. No, pero que ya hay un hijo, no necesariamente, yo tengo una amiga, yo tengo una amiga. Es lo que pasa es que va a haber muchos roces cuando tú semanalmente. Es que es su hijo, es de su hijo que se está hablando, mi amor. Usted eligió tener un hijo con esa familia. En este país se puede haber una versión que dice donde hubo ceniza. Uno a uno. Si ya tomaron la decisión responsablemente de hacer una familia juntos y luego toman la decisión de separarse, deben de ser lo suficientes maduros para entender que los hijos están primero. Claro. Y deben de llevarse bien por el bien de ese bebé. Claro, importante resaltar que mira, yo conozco una chica, es familiar incluso mía, que ella no se habla con el papá de su hijo, pero que no se habla es que nada. Ni saludo. Ni una palabra. Tiene bloqueado por todos lados. Y ella le estableció un día que él la tiene que ir a buscar al niño a la escuela, ellos no se hablan, pero hicieron un acuerdo con un intermediario y busca a su hija y hace lo que tienen que hacer, tú me entiendes, un día a la semana. Claro, como muy bien, gracias, se lo ponen a los papás. Pero realmente el tema no es ese, simplemente lo quise hacer de modo de introducción y se fue la mitad del tiempo. Pero el tema no es ese, yo realmente quiero hablar hoy sobre la mamá perfecta. Y la mamá perfecta es toda aquella mujer que no tiene hijos o también aquella mujer que tuvo hijos hace 20 o 30 años y cree que esos métodos que utilizó en ese momento hoy en día son útiles cuando ya hay otras informaciones y otras actualizaciones y quieren que uno se adapte a las cosas que se hacían hace 20 o 30 años atrás. Y cuando uno no tiene hijos, uno piensa que uno lo va a hacer todo perfectamente. Señores, cuando yo no tenía hijos, mi hijo cuando naciera nunca iba a hacer una rabieta, nunca iba a ver más de 10 minutos un televisor o a veces dice, mi hijo no va a ver muñequito, nunca iba a comer una papita, mi hijo le encanta la bendita lace de limón y yo a veces tengo que comprársela porque caramba, uno cansado a las 6 de la tarde de trabajar. Entonces realmente tenemos que entender que la madre perfecta somos todas, de cierto modo. Cada quien sabe lo que tiene que hacer y yo creo mucho en el instinto materno. Y tenemos que respetar las decisiones de cada mamá porque nos gusta demasiado opinar. Señores, el reto mayor de las madres son los opinólogos. Si fuera yo, lo paro de ahí. A mí no me lo hacen. No, a ella no. Cuando le hacen una rabieta, a mí no me lo hacen si fuera yo, tal y tal cosa. Claro, con los galletones que le mete y los traumas que le provoca, ¿cómo lo va a hacer? Si le tiene miedo. Y el dinero de ella lo ves tú después calibrado con una goma. No respeto. Claro. Mira, no hay una cosa más que dañe más la estabilidad emocional de un niño que la exposición pública en el sentido de que le grites y le pegues frente a la gente. Esto daña significativamente la estabilidad emocional de un niño porque a nadie le gusta que lo exhiban. A ti te gusta que te hablen mal alante de la gente. No, no. Entonces no le grites ni corrijas a tu hijo ni le pegues a tu hijo en frente de la gente porque estás dañando su autoestima y lo vas a ver en el futuro. Anota lo que te lo estoy diciendo hoy. Lo vas a ver en el futuro. Entonces tenemos que tratar de aprender a no exponer, a no exhibir a nuestros hijos. Hay que corregirlos, claro que sí, hay que disciplinarlos. Pues yo soy la primera que estoy de acuerdo con la disciplina y las correcciones y las consecuencias y los límites y todo lo que haya que hacerle a un muchacho para que entienda las cosas como deben hacerse, pero no hay que exhibirlo. Incluso la Biblia te manda a corregir al niño y corregirlo. Incluso te dicen en un momento determinado que haya que utilizar la varita, se utilice. Porque realmente el que dirige a un niño por el buen camino son sus padres. ¿Qué tú puedes decir a aquellas madres que se sienten culpables por la decisión de haber engendrado a un niño, quizás para su criterio, con alguien que no debieron tenerlo? Mira, yo creo que todas en algún momento, porque hoy en día es muy común que los padres se separen. Eso es muy común. Eso es demasiado común. Y eso casi es como que medio normal. Realmente, uno no puede devolver el tiempo. Porque si eso se pudiera hacer, todos fuéramos felices, ¿verdad? Uno no puede devolver el tiempo y a veces martirizarnos por cosas que no podemos cambiar. Lo único que hace es que no podamos estar estable. Y una madre que no esté estable es una madre que no va a criar adecuadamente a su hijo. Y si usted tomó una mala decisión y tuvo su hijo como una persona inadecuada, ¿ya lo tuvo? ¿Qué vamos a hacer? Darle para adelante. ¿Tú me entiendes? Darle para adelante. Lamentablemente no nos podemos quedar estacionados en algo que no podemos cambiar. Ahora, que yo sí aconsejo, por ejemplo, si ese hombre no quiere buscar al niño, no lo quiere ver, no quiere mantenerlo, se niega a todo, no pueden tener una conversación, suéltalo, suéltalo. Y entiende que tú tienes la capacidad de criarlo sola. ¿Me entiende? Porque a veces uno quiere ahí, 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 para que lo busque, para que lo llame, para que a veces uno mismo empieza a llamarlo y a llamarlo para que vea al niño. Señores, los niños crecen y se van a dar cuenta de la realidad. Se van a dar cuenta de quién sí estuvo, de quién no estuvo. Si ese papá no lo quiere buscar ni siquiera los fines de semana, déjalo que no lo busque. Al final, él es que se está perdiendo muy bonitos momentos con ese niño. ¿Me entiende? Al final es él el que pierde. Tú estás ganando porque tú te estés con tu hijo siempre. Tú lo estás criando, tú estás a su lado, tú estás viviendo los momentos con el niño. El que no quiere estar, que no esté. Cada quien está donde quiere estar. Punto. Lamentablemente. Y no podemos motivar a que la madre genere odio. O sea, hay más madres que utilizan. Eso es lo más dañino. Mira, tu papá no está. Mira, no estuvo aquí. No te ha llamado. Mira, cuando uno empieza a crecer, uno sabe qué es lo que. Se va dando cuenta por sí sola. Claro. Yo vengo de unos padres que se separaron cuando yo tenía 10 años. Y se dieron muchísimas situaciones. Pero mientras yo fui creciendo, yo me fui dando cuenta de cada cosa. Nadie me lo tuvo que explicar. ¿Tú me entiendes? Porque uno va creciendo y adquiriendo madurez. Pero en ese momento el niño no necesita saber informaciones. Que no le competen realmente. No necesita saber ni por qué se separaron, ni por qué tu papá no te busca. No necesita saber nada de eso porque no le competen. No son temas para trabajarlo ni manejarlo con los niños. Son temas únicamente de adultos. En este caso hay que dejar como que el niño fluya cuando crezca. Él se da la cuenta. Sí, claro que sí. Adiós. Señores, no podemos tapar el sol con un dedo. Y todo lo que está debajo del sol se sabe y sale a la luz. Todo, absolutamente todo. No nos frustremos por la idea de, yo misma fui una persona que llegué a frustrarme por la idea de tener una familia. En el sentido de que yo no quería que mi hijo se criara, por ejemplo, en un hogar de padres separados. Y a mí me tocó hacer el proceso de entenderlo. Me frustré, me deprimí. Pero lo acepté, tú me entiendes. Y gracias a Dios, por lo menos en mi caso, el niño se va los fines de semana a la casa de su papá. Y como que la dinámica ha sido. Ha fluido. Ha fluido y ha sido favorable en mi caso. Porque a veces la gente cree que todo lo que yo hablo aquí son mis experiencias. Y no, porque ahorita hablaba de los padres que no buscan a sus hijos y no es mi caso. Porque realmente mi hijo se va todos los sábados donde su papá y me lo trae los lunes. O sea, que yo tengo dos días libres en la semana, que está súper bien. Dos días sin bulla. Dos días sin tener que fuñir con muchachos. Dos días sin levantarme temprano. O sea, que está, bueno, menos los lunes. Es un descanso, es un descanso. Menos los lunes porque tengo que venir para acá. Pero realmente sí. Y algo, para que Jensi termine su llamada, gracias. Ah, ok. Continúa, continúa. Sí, pero yo no quiero eso de eso. No, no es que quiero. Ilanis, ¿cuáles son esas características que tiene la mamá perfecta? O sea, ¿cómo podemos nosotros identificar que esa mamá es perfecta? Es perfecta. Mira, aquí yo incluso guardé una imagen de eso. La mamá perfecta, la mamá perfecta, la mamá perfecta no grita, no llora, no se queja, no reclama, no le da comida chatarra a sus hijos, la mamá perfecta no opina o no se disgusta cuando los demás opinan. La mamá perfecta, señores, hace todo eso. Y simplemente es que la mamá perfecta no existe. No existe. No existe, por Dios, no existe. La mamá perfecta tiene sus días que grita. O sea, incluso, uno de los mensajes que quiero dejar en la mañana de hoy, y es que realmente a mí me costó mucho entenderlo, me costó mucho entenderlo, me llegué a culpar incluso por esto, pero yo sigo siendo buena madre aunque llore. Yo sigo siendo buena madre aunque yo necesite mi espacio y por un rato no quiera estar con mis hijos. Yo sigo siendo buena madre aunque yo salga a trabajar. Yo sigo siendo buena madre aunque yo en algún momento le grite o le dé una comida de pronto que no sea lo más saludable. Yo sigo siendo buena madre aunque yo por algún momento necesite silencio y no quiera escuchar gritos y no quiera ver reguero de juguetes. Yo sigo siendo buena madre aunque yo no quiera ser madre en algún momento específico. Sigo siendo buena madre porque sigo siendo un ser humano después que di a luz. Y no debemos juzgar tanto a la madre porque ya de por sí tenemos bastante carga con la maternidad, con la parte social, con la familia, con el trabajo, con la casa. Ya tenemos suficiente, tenemos suficiente. Sigo siendo buena madre aunque meta mi pata y ponga mi huevo. Sigo siendo buena madre. Y aún así la persona tiende mucho a juzgar. Por ejemplo, cuando las madres le dejan los hijos mucho tiempo a las abuelas. Es un tema de que la sociedad tiende mucho a juzgar por lo mismo que tú señalas del trabajo. Porque quizás algunos pueden dejarlo en las estancias, pero hay otros que no tienen la facilidad y se lo dejan a las abuelas. Eso es un arma de doble filo. Y nosotros tendemos a como le caemos arriba también como sociedad. Eso es un arma de doble filo porque primero, como bien dices, no, a veces hay madres que no tienen opción. Y le toca con la abuela. Y también el nivel de confianza que tú vas a tener con la abuela que tú sabes que es una persona que quiere a tu hijo, no es el mismo que el que tú vas a tener con una persona que tú ni siquiera sabes quién es. Aunque en mi caso, por ejemplo, el niño mío tenga un lugar donde yo conozco la persona que lo dirige. Pero, como te digo, es un arma de doble filo porque las abuelas no les toca criar a los nietos. Las abuelas les tocaba criar a los hijos. A las abuelas les toca consentir, mimar e incluso es muy difícil tú ver a una abuela corrigiendo a un muchacho. Porque las abuelas tienden a ser permisivas. Pero ¿y entonces si yo no tengo con quién más dejarlo? ¿Tú me entiendes? Es un tema complicado en el que yo no juzgo ni a la que lo deja ni a la que no lo deja con la abuela. Porque entiendo que hay ocasiones en las que es necesario, hay ocasiones en las que se puede hacer otra cosa, pero cada quien sabe y vive su realidad. ¿Tú me entiendes? Mi hijo, por ejemplo, quien lo cuida los fines de semana, porque va a la casa del papá, pero somos una sociedad mayista. Quien lo cuida el fin de semana es la tía y la abuela. ¿Tú me entiendes? Pero eso es un rato que él está ahí. Al final, la que lo encamina por la disciplina que quiere que tenga, soy yo. ¿Me entiendes? E incluso en ocasiones le digo a ella cómo yo quiero que se manejen ciertas situaciones de una forma adecuada. Y gracias a Dios como que no hemos tenido mucho inconveniente que digamos. A veces, claro, no estamos de acuerdo en algún tema porque ya tiene su forma de hace muchos años. Pero por lo menos como que no hemos tenido nunca esos temas de falta de respeto porque yo te voy a decir una cosa. Hay unas abuelitas, carajo, que no le ponen el asunto fácil. Está bien, yo tengo que dejarlo con ella, pero le digo que no le ponga muñequito talor y eso ya tú sabes. Le digo que no le dé tal cosa de comida y eso es lo primero que le da porque no quiere escuchar al muchacho llorando. Hay gente que la lleva fuerte. Sí, cuando no existe la comunicación, como tú señalas, de los parámetros que se deben poner cuando ya el niño no está con la madre, sino que se va a la casa de los familiares del papá, que bien sabemos, en tu caso, tú señalas, es la abuela y la tía. En la mayoría de los casos se lo dan los fines de semana o cada 15 días y el papá suelta al muchacho, se va a andar y vuelve en la noche, que ese es otro tema también, de que no comparte con su hijo, lo que hace es que va y lo suelta, que es una responsabilidad más que le queda a la abuelita que no le toque esa tarea del dientero. No todos los padres. No, no todos los padres. No hemos dicho que son todos, claro, que es que se dan. El problema es que la mayoría son así, entonces lamentablemente, como dije ahorita, la nuestra sociedad es muy machista y como la mayoría son así, lamentablemente los que no son así no se ven casi mente. Pero hay que resaltar esos que sí son para que los que no son aprendan. Exactamente, porque Jengeria ahorita decía que él sí y que es bueno, hay que promoverlo. Exactamente, hay que promoverlo y ustedes lo que lo hacen, promuévalo y no lo vean como vergüenza, porque a veces lo ve como vergüenza. El hombre que colabora en el rol que le corresponde a los dos, le da miedo hasta decirlo, porque lo ven como mamita, lo ven como que es un hombre fácil, que la mujer lo domina. Y no, es una responsabilidad de ambos. Yo me consideraba por eso, y me corrieron aquí, un hombre moderno por eso, porque yo ayudaba a que cambie el pamper. Y se dice que hombre moderno es otra cosa, y yo digo, pues tengo que cambiar la frase. Pero realmente, yo soy de los padres y he visto mucho, son los que se embalan con el hijo a la emergencia, que son los que cualquier situación están ahí, que despiertan de noche, que le pegan el biberón, que le cambian el pamper. Tú haces lo que tú tienes que hacer, y no importa en la época que vivamos, tú estás haciendo lo que tú tienes que hacer. Y ya. Y Lanes, ¿cuáles son esas últimas recomendaciones? Para concluir, tratemos, señores, de no perseguir ser la mamá perfecta. Entiendo que nunca lo vamos a llegar a ser, y lo que vamos a hacer es frustrarnos, y martirizarnos, y deprimirnos por querer ser una mamá perfecta. Realmente entiendo que estamos en constante aprendizaje, en constante evolución, y cada día lo que tenemos que tratar es de ver cuáles son los errores que he cometido, y cuáles puedo entonces mejorar, con cuáles cosas debo crecer, en qué cosas debo evolucionar. Realmente no hay forma de ser la madre perfecta, no hay forma, porque ni siquiera nuestros hijos tampoco son perfectos, no podemos de pronto determinar situaciones que nos vamos a enfrentar cada día. Igual, por ejemplo, el que nunca lo han atracado, dice, no, porque si a mí me atracan, yo haría tal cosa. Señores, en el momento en el que uno sabe, a veces pasan cosas, pasan cosas en el momento, en el momento, en el tema de la maternidad, que es en el momento que la madre reacciona de X o Y forma. Y no nos debemos culpar tanto, porque realmente las madres tendemos a culparnos mucho, y entendemos que tenemos que siempre actuar de forma correcta, y a veces no, a veces simplemente no actuamos de forma correcta. Y en modo de conclusión, Neurovida, como está aquí atrás, está ubicado frente a la escuela vocacional, ahí tenemos consulta de todas las especialidades de psicología para todas las edades, todas las situaciones habidas y por haber, y estamos disponibles por cita en el teléfono 809-584-1373. Nos pueden buscar también en las redes sociales, NeurovidaRD. Y muchas gracias. ¿Dónde más podemos encontrarte? En mis redes sociales personales, como Ilanis E. E es mi apellido, Echavarri. Muchas gracias. Muchas gracias, Ilanis. Como siempre, tema interesantísimo. No hay mamá perfecta. Solamente tenemos que hacer nuestro trabajo, cumplir con nuestro rol. Será esta mañana donde estaremos en otra entrega del Despertador Digital. Feliz día. Así que todos pueden disfrutar en su casita. El señor director se está yendo. Y yo me estoy sorprendiendo cuál es la risa que él tiene con nosotros hoy. Será esta mañana si Dios y ustedes nos lo permiten. El Despertador Digital, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Urban TV, y activa la campanita.